muy buenas amigas y amigos hoy por fin os traigo la receta de los tan esperados donuts con ella veréis que podéis preparar unos donuts increíblemente buenos eso sí, con el fin de no hacer este vídeo demasiado largo vamos a hacer una terminación o un acabado de nuestros donuts sencilla simplemente los rebozaremos con un poquito de azúcar por encima pero no os preocupéis porque en un siguiente vídeo sí que os enseñaré cómo hacer tres tipos de glaseado diferente para dar un resultado final a nuestros donuts increíble bueno y para preparar nuestra masa de donuts los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de harina común de todo uso 150 mililitros de agua 80 gramos de azúcar común 4 gramos más de azúcar para preparar el fermento 12 gramos de levadura fresca de panadería 60 gramos de manteca de cerdo un huevo grande y dos cucharadas soperas como esta de aquí de la esencia que más os guste en mi caso he utilizado esencia de cappuccino para dar comienzo a la preparación de nuestra receta vamos a introducir en una jarra el agua vamos a introducir también el poquito de azúcar que teníamos para preparar el fermento los 12 gramos de levadura fresca que vamos a desmenuzar y del total de la harina que tenemos vamos a añadir dos cucharadas soperas rasas una y aquí va la otra ahora lo que vamos a hacer es remover hasta que esté todo perfectamente integrado este es el prefermento que vamos a utilizar para que luego nuestra masa leve perfectamente vale ya lo tenemos perfectamente disuficiente Y lo vamos a dejar reposar aquí Mientras continuamos con el resto de ingredientes Lo que vamos a hacer es formar un volcán en el centro de la harina Vamos a poner el huevo Pero fijaros que primero lo he hecho aquí en esta tacita de cristal En este cacharrito Y cuando compruebo que está en buenas condiciones Entonces lo añado al bol De ese modo nos evitamos llevarnos alguna sorpresa Añadimos ahora el resto del azúcar La manteca de cerdo He de decir que todos los ingredientes los tengo a temperatura ambiente Y añadimos también la esencia que hayamos elegido Y mientras continuamos amasando permitiendo una puntualización El agua que utilizo a la hora de preparar una masa Como es el caso de lo que estamos preparando Unos donos Es agua embotellada Agua mineral ¿Por qué? Muy sencillo Porque el agua Aquí en la ciudad donde yo vivo El agua que sale por el grifo Tiene un ligero gusto a cloro Que se va intensificando A medida que se acerca al verano Y ese gusto a cloro Puede resultar desagradable Y nos puede echar a perder nuestra preparación Bueno, aquí estamos integrando los ingredientes Y ahora vamos a añadir nuestro fermento Y vamos a continuar integrandolo todo, todo perfectamente Bueno, ya tenemos nuestra masa prácticamente preparada Es momento de continuar con la mano Como veréis nuestra masa está empezando a adquirir cuerpo Eso es porque el gluten de la harina empieza a desarrollarse Está cogiendo estructura Vamos a acelerar ahora un poquito el vídeo Y vamos a seguir amasando La masa cada vez tiene más cuerpo ¿Veis? Podéis ayudar de una rasqueta como esta de plástico Si os molesta que se os pegue tanto la masa en la mano Vale, hemos estado amasando por espacio de unos 20 minutos Y hemos puesto un poquito de harina sobre nuestra mesa de trabajo Y hemos puesto nuestra masa Como veréis nuestra masa ya prácticamente no se pega en nuestras manos ¿Veis? No se pega No obstante nos vamos a seguir ayudando de la rasqueta Porque puede intentar pegarse a la superficie de trabajo Vamos a seguir amasándola un poquito más Hasta que obtengamos una masa suave y totalmente lisa en su superficie Vale, vamos a acelerar un poquito el vídeo Como veréis a medida que vamos amasando Al transmitirle calor a la masa con nuestras manos Va a reaccionar lo que es la manteca de cerdo Y puede tender a pegarse un poquito a nuestras manos Lo que haremos para evitar eso es ir añadiendo con la palma de la mano La harina que tenemos en nuestra mesa de trabajo ¿Veis? Se la vamos incorporando poquito a poquito Y continuamos amasando ¡Gracias! 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 Vale, una vez que ya tenemos la textura buscada Lo que vamos a hacer es cubrir nuestra masa con un paño Y dejarla reposar durante unos 20 minutos para que la masa se relaje Mientras pues hemos preparado las herramientas o los utensilios Que vamos a utilizar para seguir trabajando nuestra masa Estos utensilios pues son un rodillo Un poquito de harina para trabajar y que no se nos pegue En este caso voy a utilizar un molde que he comprado en una gran superficie Pero no es necesario Cualquier utensilio que tenga tanto ese diámetro como este otro pequeñito Nos va a hacer el mismo trabajo He preparado también unos rectángulos de papel de horno Unos rectángulos larguitos Ya veréis por qué Son muy prácticos Y lo que vamos a hacer En principio es echar un poquito de harina en la superficie de trabajo Sobre el rodillo De esa forma evitaremos que se pegue Vamos a colocar nuestra masa sobre la harina Vale Y le echamos una pizquita por encima Y comenzamos a estirarla Como podréis apreciar Es una masa bastante suave Muy manejable Que al estirarla no se contrae Eso es debido a los 20 minutos de reposo que le hemos dado Vale Estamos buscando ahora estirarla Observad Que suave El grosor que estamos buscando Es de aproximadamente un centímetro Centímetro y medio Vamos a estirarla Y la vamos a ir despegando de la mesa ¿Vale? Porque quieras que no A medida que la vamos trabajando La masa se va tensando Y tiende a A encoger Vale Pues yo creo que por aquí más o menos ya tenemos Sí Más o menos un centímetro Centímetro y medio Ya lo tenemos Y lo que vamos a hacer ahora es En este caso Pues con el molde que tenemos Lo vamos a poner sobre la masa Apretamos Y giramos para cortar De este modo Hacemos todos nuestros donuts Perfectos Vale Aquí tenemos el primero Que se resistía un poquito a salir Pero quedan Pero quedan Enormes Vale Lo que vamos a hacer es coger El trocito de papel de horno rectangular Ponemos el donut Más o menos en el centro Y lo dejamos sobre esta bandejita de horno Vamos a repetir el proceso Bueno Deciros que aquí en el centro Siempre os va a quedar un poquito de masa Pues no pasa nada Lo retiráis Sale perfectamente Lo dejáis ahí al lado Y luego lo reutilizaremos El proceso ahora siempre es lo mismo Cortamos Sacamos nuestro donut Y fijaros Que preciosidad de donut Perfecto ¿Verdad? Increíble Pues nada Y ahora todo el rato así Hasta que acabemos con nuestra masa Y ahora todo el rato así Cuando llegue el punto En que ya no podéis cortar más Lo que hacemos es Pues nada Recogemos toda la masa Volvemos a amasarla un poquito Y la volvemos a estirar Con nuestro rodillo Hasta obtener otra vez El grosor que buscábamos Como os había dicho antes Pues un centímetro Un centímetro y medio ¿Vale? La masa como podéis apreciar Sigue siendo una masa suave Muy manejable La verdad es que es una masa Bastante noble A la hora de trabajarla Y vamos a seguir cortando Nuestros donuts Este mismo proceso El de cortar y el de amasar Lo vamos a repetir Hasta que Hayamos terminado Totalmente con nuestra masa Fijaros que maravilla Bueno, hemos dejado Fermentar nuestra masa Donuts Una hora y media Fijaros como ha aumentado De tamaño Y hemos preparado aquí Y hemos preparado aquí Pues una sartén Con aceite de girasol De ese modo De ese modo no le vamos a aportar Ningún sabor A nuestros donuts ¿Veis? El papel de horno Rectangular era para esto En ningún momento Vamos a tener que tocar Los donuts Con nuestras manos Con lo cual No van a bajar Ni un milímetro De su tamaño Ahí veis Como se ha soltado Perfectamente el papel Lo ponemos en un platito Lo manchamos Y con este ganchito Que tenemos por aquí Vamos a ir moviendo Nuestro donut No es que vayamos A freírlos todos Uno en uno Lo que ocurre Que a mi Siempre me gusta Freír primero uno Para ver La temperatura Del aceite Como reacciona Nuestra masa Etcétera El aceite Realmente lo he medido Con un termómetro Que luego veréis Y ahora mismo Estamos friendo A 170 175 grados Fijaros que colorcito Van cogiendo Bueno que va cogiendo Porque en esta ocasión Es uno Lógicamente Cuando comencemos A freír De tres en tres Que es lo que coge En esta sartén El aceite He comprobado Que baja Hasta los 145 150 grados Pero se siguen Friendo Bastante Bastante bien Y trabajando A esa temperatura Conseguimos Que los donuts No se quemen En ningún momento Ahí podéis apreciar Como está Cogiendo Ese colorcito Un producto dorado Tan peculiar De los donuts Fijaros Lo que es esto Ya Un producto Un producto No se quemen Seguro Un producto Un producto Todo Un producto El producto Fijaros el aspecto que tiene ya nuestro donut, la verdad es que no tiene nada que ver con los que podemos comprar en tiendas, están deliciosos. Apuntaros que el tiempo de fermentación puede variar, no es igual preparar esta masa en invierno que en verano, dependiendo también el lugar donde estéis, la temperatura ambiente que tengáis en el momento de hacerlo, pues os puede tardar un poquito más o os puede tardar un poquito menos. Realmente lo que buscamos es que doble su tamaño, si cuando los cortamos buscamos una masa de un centímetro o centímetro y medio, cuando fermentan lo que buscamos es que tengan un tamaño aproximado de dos centímetros y medio o más o menos tres. Ya tenemos el primero y lo vamos a poner sobre un platito con papel absorbente. Fijaros lo que es este donut, nada que ver con los que se compran, ya os lo digo yo. Es una verdadera preciosidad. Y ahora pues lo mismo, vamos a introducir el papelito, lo movemos un poco y lo colocamos en el plato. Ahora vamos a introducir más, pero me gusta darle unos segundos de espacio entre donut y donut para que a medida que se vayan haciendo, sacarlos y que salgan todos lo más parecido posible. Ya que si los metemos todos juntitos a la vez, mientras sacamos el primero y el segundo, pues el tercero se nos puede poner un poquito más moreno. Veis, le vamos dando vuelta al primero, el segundo ya prácticamente, vamos a meter ya el tercero, veis, con el papelito no tocamos en ningún momento el donut. Con lo cual el elevado que hemos conseguido no va a sufrir ni lo más mínimo. El primero ya lo tenemos, giramos al segundo y ahora mismo el tercero. Aquí está el termómetro que os decía antes, ¿vale? Yo antes se me dio el aceite y estábamos trabajando, pues eso, a unos 170, 175 grados. Ahora cuando os lo muestre, veréis que estamos trabajando en 145, 150, lo que ocurre que baja súper rápido. Me parece que lo vais a pillar en 140 o 130 y algo cuando se enfoca bien la cámara. Veis, ahora en estos poquitos segundos que yo limpio la punta y lo muestro a la cámara, pues la verdad es que baja bastante rápido. Veis, ahí estaba 144, 137, va bajando bastante rápido. Pero ya os digo, ahora mismo estamos trabajando a unos 145, 150 grados. Y bueno, ya solo nos resta continuar con la misma mecánica. Vamos introduciendo donuts, friéndolos, sacándolos al papel absorbente y así hasta que terminemos de freír todos. Bueno, y una vez que hemos terminado, lo único que nos falta ya es pasarlos por azúcar. Tenemos aquí un bol con azúcar normal y corriente. Y una vez que se han entibiado, pues los pasamos por el azúcar y fijaros el resultado. La verdad es que quedan muy bonitos, muy tiernos y el sabor ya os aseguro yo que nada tiene que ver con lo que compráis por ahí. Es importante no pasarlos por el azúcar nada más terminar de freírlos, ya que el exceso de calor haría que el azúcar se fundiese y el aspecto final sería como de un azúcar embarrado. Y bueno, estos son unos trocitos de masa que me sobraron, también los hemos hecho en forma de cuadraditos y los aprovechamos para tomar con el café o con un chocolate y vienen geniales. Y nada, seguimos pasando por el azúcar hasta que los tengamos todos, dejamos que se enfríen y a disfrutarlos. Bueno, y hasta aquí esta primera receta. Espero sinceramente que haya sido de vuestro agrado y que os animéis a prepararla. Os animo, como no, a que os suscribáis y apretéis a la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo con otra receta os llegue un aviso. La próxima receta, un bizcocho de zanahoria con nueces y chispas de chocolate, increíble.